Bien, ahora sí vamos con la tercera palabra, la palabra crea, que está orientado básicamente a generar los resultados para lenguajes de programación. Entonces, cada vez que utilices este término, recuerda que está orientado hacia ello. La sintaxis es crea y luego viene qué quieres que crea, el código de una página web, quieres que crea en un lenguaje de programación como tal, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas formas, ¿ok? Pero ten en cuenta que si tú eres del área de sistemas o de programación, pues te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, aquí te voy a mostrar el ejemplo para que veas cómo funciona. Entonces, acá igual siempre hay que ser muy específicos, la palabra crea, luego el lenguaje o qué tipo de resultado esperas y luego acá el detalle, dónde, dónde qué, dónde muestre tal información, etcétera, etcétera, ¿ok? Pues aquí yo he construido una instrucción orientada hacia que ChatGPT me cree una página web. Entonces, voy a copiar, ¿ok? Entonces, cuando ingreses a ChatGPT, pues le voy a colocar acá, crea el código de una página web, ¿ok? Utilizando HTML, CSS y Javascript, coma, o si quiero, seguido, donde muestre, donde qué, donde muestre la hoja de vida ficticia de un docente universitario. Entonces, yo le puedo colocar cualquier otra instrucción, pero recuerda que este comando está dirigido de preferencia para crear un código de programación. Luego, ¿qué dice? Organizando, lo organizado, los datos por, este, datos personales, estudios realizados y experiencia laboral. Pues le digo, play. Y vamos a esperar que me muestre el resultado. Y aquí te dice, aquí tienes un ejemplo de cómo podría ser una página web que muestre la hoja de vida ficticia de un docente universitario organizada por datos personales, este, estudios realizados y experiencia laboral. Recuerda que eso es solo un ejemplo, ¿ok? Entonces, aquí está, ya está escribiendo el código en formato HTML, ¿sí? En lenguaje HTML, para poder luego, este, pues probarlo, ¿no? Entonces, esto funciona muy bien, repito, para los programadores, para los ingenieros. ¿Por qué? Porque ellos van a obtener este tipo de información. Entonces, ya, este, si conoces del tema, pues, sabes que existen páginas donde uno puede, a través de la herramienta, pues, mostrar cuál es el resultado de este código de programación, ¿ok? Inclusive, no solamente funciona con, este, HTML, también puede funcionar con el látex o con cualquier otro lenguaje de programación o un lenguaje mucho más sofisticado. Es cuestión de que lo pruebes. Entonces, recuerda, va a la sintaxis, crea el código y luego le indicas de qué. Y luego especificas, lo más específico posible. Vamos a ver el resultado. Ya está, terminó aquí el código, el archivo CSS, ¿cuál sería? Y está generando todo, automatamente todo. Entonces, vamos a esperar. ¿Te imaginas esto? Hacerlo a mano, o sea, digamos, este, línea por línea, se hace muy trabajoso. Nos demandaría mucho tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Es probar cómo me está mostrando este código. Entonces, le digo acá, copiar. Por aquí yo ya tengo una herramienta que me permite, pues, este, mostrar cuál es el resultado de ese código. Entonces, acá voy a mostrarle. Acá está. Le digo acá, pego el código, control V, control V. Y mira, aquí debajo me sale ya el resultado. Ahora, si yo quiero agregar el código CSS, recuerda, que está aquí debajo. También igual, lo copio. Lo copio. Y luego, pues, me voy aquí. Y luego, pues, me voy a... Y luego me voy a la página. Entonces, la página se llama Cosiplex. Y luego me voy a la página. Y donde dice CSS, pues, pego. Y automáticamente, aquí tengo el resultado. ¿Te diste cuenta? Realmente es maravilloso. Pero repito, esta palabra, pues, funciona muy, muy bien para aquellas personas que quieren tener resultados en este lenguaje de programación. Si de repente quiero que me escriba, inclusive, un código en este lenguaje látex para el tema de elaboración de artículos científicos, también lo va a poder hacer. ¿Ok? Pero repito, va a depender mucho de, este, la sintaxis que vas a utilizar, ¿no? En este caso, pues, es crea el código. Crea el código. De. Y luego acá especificas. Y después, detalles mucho más. Y con eso, pues, ya tendrías el resultado. Es cuestión también de ir probando, ¿no? De repente, si yo no lo quiero utilizar para, este, que me genere códigos de programación, pues, puedo hacerlo para otras actividades. Por ejemplo, generación de artículos científicos con látex, que también es un tipo de formato que se utiliza para las publicaciones académicas. Así que, ya estás listo para empezar a trabajar. Si eres del lenguaje de programación, eres ingeniero, o quieres tú construir, pues, en base a códigos de programación, un resultado en formato texto. Manos a la obra y empezar a practicar. Manos a la obra y empezar a practicar.